¿Cuáles son los aceites esenciales más comunes? A ver, yo creo que el más común por excelencia y el que se le viene a la mente a todos y que suele estar en los spas y así, es el de lavanda. Sí. Que de hecho, en nuestra comunidad de aromaterapeutas se conoce como la navaja suiza de los aceites esenciales porque tiene muchísimos beneficios y se puede usar de muchas formas. Pero bueno, luego también se usan mucho el aceite esencial de eucalipto, el de menta, el de limón. De hecho, muchos de los más comunes los tengo aquí. Está el de naranja, el de incienso. Hay algunos aquí que son unas mezclas, pero este, bueno. Este dice purificación. Sí, esa es una mezcla de muchos aceites esenciales. En él tenemos el de hierba limón, tenemos citronela. Naranja. El de Phibs es una mezcla también muy buena que tiene clavo, que también es muy común. Romero, eucalipto, limón, canela. El de burnia también es muy común. Bueno, te he mencionado así como que los que se me vinieron a la mente y yo creo que vienen siendo así los más comunes en general.